Cariño ¡Como te quiere, como te quise Tarda en tener y la herida que me abrije Venir a amarte y recordarte Pero yo no puedo con agua a olvidarte Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja ¡Tutú! ¡Chino Ture! ¡Eh, ya, ya! ¡Soli, Daniel! ¡Borito, Luis, de Piedé! ¡Canchari! Venir a amarte y recordarte Pero yo no puedo con agua a olvidarte Y de la alegría que hay en tu vida Pero ya no puedo, ya no encuentro calma Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja Oye, prisionera, aunque yo muera Aunque no me vuelte, rogaré por tu aguja ¡Tutú! ¡Chino Ture! ¡Buen y Juancino! ¡Los Hicarios de Nievería, Huachipa! ¡Rusia! ¡Los Hicarios de Nievería, Huachipa! ¡Los Hicarios de Nievería, Huachipa! ¡Los Hicarios de Nievería, Huachipa! ¡Una mañana! Mi distinction o tengo y no hay nada Uno dice que la dieron hin A la capital que será de mí Oh, de si da mi chonita Y ya a tu fin Yo voy a morir Sí, sí, nave Sì, nave Sì, nave Sì, nave Quiero ver, que déjense de donde estés, que sin ella yo no diré. Quiero ver, que déjense de donde estés, que sin ella yo no diré. Que triste es mi vida, que solo me olvida, llora en silencio, pena y amor. Los días son tristias, los meses son nada, me amaba mi vida, el santo y tu amor. Porque te ha marchado, porque me ha dejado, dejando en mi alma triste, me solo lo raro. Porque te ha marchado, porque me ha dejado, dejando en mi alma triste, me solo lo raro. No lloraré si tú me vuelvas, no olvidaré si te veo pasar, Siento en el tiempo, he dado cuenta, preferirme volver, olvidar No lloraré si tú no vuelves más, no olvidaré si veo pasar Siento en el tiempo, he dado cuenta, preferirme volver, olvidar No lloraré si tú no vuelves más, no olvidaré si te veo pasar No lloraré si tú no vuelves más, no olvidaré si veo pasar No lloraré si tú no vuelves más, no olvidaré si tú no vuelves más Siento en el tiempo, he dado cuenta, preferirme volver, olvidaré si te veo pasar No lloraré si tú no vuelves más, no olvidaré si veo pasar Tremendo éxito, 13 en 1, traicionera Cholita Pena ¡Gracias! Gracias.